Doctor Murphy llega tarde. No, el autobús llegó tarde. ¿Lo tratas como a cualquier otro? ¿Y tú? Sí, sí lo hago. Buena decisión, genio. Gracias. Estaba siendo sarcástico. ¿Es tan difícil deshacerse de alguien? Le dije que sé. Tiene razón, soy raro. Parte de mi rareza es ser perseverante, así que seguiré llamando a su puerta hasta saber si Martín está bien. Gracias. The Good Doctor. Todos los lunes a partir del 2 de septiembre. Por Sony.